Música Había muchos chicos que se habían ido y más allá de que no estuvieron todo el año yo estoy re contenta que hayan vuelto porque me doy cuenta que en el fondo todos queremos hacer lo mismo, queremos el barrio y hoy nos juntamos y es así que va a todo Bueno, hoy hicimos el festival de cierre de los clandestinos de Casanova nosotros empezamos a ensayar en noviembre así que bueno, esto es como un cierre de un ciclo para nosotros, todos esperan esta murga no se armó pensando en salidas y todo eso pero bueno, todo fue llevando Bueno, mostrarles que todos estos días miércoles, domingos, con lluvia con la llovina, todo en la calle, ya que no tenemos plaza cortamos, nos bancamos de todo así que bueno, todo vale la pena para que vean que hay un resultado en todo esto El objetivo, en principio decíamos nosotros lo expresamos de esa manera, no decíamos para sacar a los chicos de la calle, que se yo pero hoy nos damos cuenta que para que ellos no los sacamos nosotros de la calle ellos vienen solos, ellos vienen a buscar lo que les gusta nosotros era que estamos en una murga y ellos vienen solos a buscar su lugar y bueno, la idea es que en vez de, al menos dos horas al menos dos horas estar enchufados en otra cosa cosas que no sean, cosas que por ahí lo pueden perjudicar nosotros no somos quien para decir lo que está bueno o está mal pero al menos intentamos qué sé yo, dos horas tenerlos acá y que acá al menos se porten bien y tenerlos acá nada más y hoy fue el cierre de todo el laburo que tuvo estos meses y todo el año, ¿no? porque bueno, no para no para nunca y bueno, esperemos que el año que viene si lo quiere, se haga mucho mejor